¡Suscríbete al canal! ¿Se imaginan que si River salía campeón y Boca ni siquiera clasificando la Copa Libertadores, Boca siendo un fracaso rotundo en el torneo local, Boca con chances de ganar una Copa Argentina y River saliendo campeón en el monumental de la Copa Libertadores? ¿Se imaginan lo que podría haber eso? Pero, los resucitábamos de Madrid y los volvíamos a aniquilar. Era para sí, para enterrarlos de vuelta 1500 metros bajo tierra. Obviamente, nosotros les salvamos el año Boca, porque River se queda fuera absolutamente de todo. Les damos el gusto, además, porque eran todos hinchas de Mineiro ayer. Ayer me cansé de ver tipos hinchas de Boca publicando en Instagram, en Whatsapp, en Facebook, fotos de Deverson, fotos de Hulk, fotos de Milito, diciéndole que eran unos fenómenos, aplaudiéndolos, que lo querían en Boca. ¡Qué pena, ¿no? ¡Qué pena! A mí no se me cruzaría ni por la cabeza subir una foto, ponele que no sé, como perdió Boca el año pasado. No se me cruzaría ni por la cabeza subir una foto del pibe de Fluminense que les metió un gol a Boca. Me daría vergüenza. En todo caso, los boludeo a los bosteros, pero de ahí elogiar al que... No, 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 me parece espantoso y me parece de equipo chico. Les dimos el gusto, lamentablemente les dimos el gusto, porque ayer hicieron fuerza todos para que River pierda. River queda eliminado, yo creo que lo pierde River, lo pierde River allá en Brasil sin ningún tipo de duda. Y acá un 3 a 0, pongas lo que pongas, será muy complicado de darlo vuelta. Así que River está fuera absolutamente de todo e incluso de la Copa Libertadores 2025. O sea, lo que queda del año, River se tiene que enfocar en el torneo local para poder clasificar a la Copa 2025. Y en diciembre, enero, febrero, Gallardo tiene que hacer una limpieza absoluta y traer refuerzos de jerarquía en el medio campo y en la delantera. Lamentablemente estoy con una bronca que no se pueden imaginar. Ayer casi ni dormí. La verdad, ya desde el martes pasado la veía difícil la épica, pero el panorama se daba. Qué sé yo, tenía un poquito de fe. Los equipos de River, los equipos de Gallardo nunca nos damos por vencidos. Siempre vamos a estar ahí. Por eso, para sacarse sombrero la gente. La hinchada. Lunes el banderazo con 30.000 tipos. Ayer el recibimiento fue histórico. Ahí te das cuenta de la grandeza. Perdiendo 3 a 0 abajo, recibimos de esa manera con energía, con ganas al equipo. Que en otro equipo no sé si pasa. Ahí te das cuenta de la grandeza. Estoy cansado de que nos comparen. Pero bueno, lamentablemente caen en la realidad. Baldazo, agua fría, River afuera de todo. Cabeza a seguir y a salir adelante de esta situación para el año que viene. Pero bueno, muchachos, a continuación querías dejarle un poquito, como leyeron en el título, a travesaño, a ver trauma. Que están felices, loco. Están felices y lograron lo que querían. ¿Por qué? Porque viven de nosotros. Viven de nosotros, querían que nos vaya mal. Querían que nos vaya mal. No fue mal. Y ahora disfrutan y hablan de un fracaso rotundo. Leo sus comentarios, los invito a dejar un like y una suscripción para más contenido. Abrazo para todo, gente, y que sigan bien. Brasil, no perdieron más partidos. Se fue una piña de knockout que lo mató. Para mí, por la manera, por los refuerzos, por el camino que fue transitando, por las decisiones de la dirigencia, por las decisiones de Gallardo en el partido de ida, y porque era una semifinal, para mí, accesible para River, y porque la final se juega, se juega y no se jugaba, se juega en el monumental. ¿Semifinal accesible, dijiste, semifinal? Sí, sí, para mí es accesible. Sí, sí, sí. ¿Mineiro era accesible? Sí, 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 para mí sí. Es un rotundo fracaso. Es un rotundo fracaso. ¿Rotundo? Acabó de explicar todos los motivos. Pará, vamos de nuevo. Por la manera, no perdió luchando el partido. Los últimos 15 minutos la gente se estaba pispeando a ver que había... Porque había perdido el 3-0, Luca, no. Claro, por eso, el 3-0 global. Pero el 3-0, lo luchó. No compitió. River no compitió. ¿Para vos compitió? Para mí es una línea muy delegada y subjetiva. ¿Para vos compitió River en el final? Ya viene el pie a los 4 minutos de gol, sí, River no compitió. Bueno, dale, si Maradona no metía algo con la mano, capaz que no tengamos dos mundiales, no sé. No, no, no competir es para los dos partidos. ¿Para vos compitió River? Absolutamente. ¿En la semifinal compitió? Bueno, para mí no compitió River en la semifinal. El partido fue para él. Dije, por la manera, por el camino que se veía venir, porque los que veíamos marcando, che, River jugando así, se va a pegar el golpazo, se lo va a pegar, se lo va a pegar. No, pero es un equipo que ve férreo, duro, con talleres, con... Colo, Colo le había manejado, Colo, Colo le había manejado la pelota en el Monumental. Eso era un indicio, sí. Por las incorporaciones, las de Gallardo, muy buenas. Trajo dos campeones del mundo, una defensa que todos dijeron, che, esta defensa, alguien se animó a decir, a este equipo no lo van a golear, lo golearon. Por las incorporaciones de la... Hay un par de puntos que están bien. Por las incorporaciones de la dirigencia, porque hubo dos mercados de pases. Tuvo el de Gallardo, que para mí fue muy positivo, lo que hizo fue milagro... Yo dije, el mejor Gallardo de esta segunda etapa es el manager, no el técnico. Por las incorporaciones de la dirigencia, que vino Gallardo y dijo, mirá, esto que trajiste, este no, este no. Después veamos si Peña Biafore no es el mejor cinco que podía tener River. Pero bueno, son decisiones que se tuvieron que tomar en ese momento. Por las decisiones de Gallardo en el partido de ida, porque todo el mundo River dijo, Fonseca de cinco, línea de cinco, no juega la cuna. Pero estás abriendo diferente ventana. Pero es mi opinión, es mi opinión. Sí, pero no conectan. Es fuerte que vos me hayas dicho que compitió River en la cienfinal. Pero bueno, son maneras de... Por todo eso, por todo eso. No está mal, es una visión distinta. Pero todo lo que dijo él, lo dije yo, que por qué le dolió a River. Y por qué digo, para mí, para mí, en la final, el candidato vota a fuego. Por eso digo, a ver, no es accesible, che, lo sacás fácil a Mineiro. Mineiro es un equipo que maximizó sus virtudes y con eso le hizo tres goles de diferencia en el partido de ida. Y en el partido de vuelta, con defenderse, alcanzó. Hablamos montón de los 61 centros de Boca. River ayer tiró 70. Van a ver después la placa. Yo le pedí a la gente de Sofacol que me sume a las siete principales ligas del mundo, que me sume toda Champions League, que me sume toda Libertadores, desde que tienen datos de centros. ¿Tienen el anticipo? Son 45.000 partidos que se analizaron. Puesto número uno. River, de que más centros tiró en los parámetros. Uno de 45.000 partidos. Entonces, por todos estos motivos, y perdón por la reacción de la gente, yo ayer a la gente la escuché hablando de un fracaso, hablando de bueno, no se pudo, mala suerte. Por todo eso es un fracaso. Fracaso, fracaso, ¿eh? Pará, pará. No, Gallardo se tiene que ir. Para mí juntaste varias cosas que están bien, pero tenía ganas de decir y llevarlas a que es un fracaso y no es así. Bueno, para mí sí, ya lo expliqué. Está bien. A ver. Repitió algunas cosas que dije yo, pero eso no lo hacen fracaso. Está bien, está bien, pero pará, pará. Pero podemos estar de acuerdo o no, pero hay un par de cosas que yo no las había escuchado. ¿Sabés qué es lo peor de todo, muchachos? Darle el gusto a estos pelotudos, darle el gusto a los periodismos, darle el gusto a los bosteros, que se compraron la casaca de Mineiro. Ahí está la... Qué chiquitos que son, boludo. Qué chiquitos que son. Estaban pendientes. Y es una barbaridad lo que juega. Qué gente de mierda. Pero hasta acá no era un club. Asco, asco, asco. No, perdón, perdón. La Fluminense lo bailó. Está bien, está bien. La Fluminense que era el campeón y San Lorenzo me inició eliminar. Casi lo eliminó a San Lorenzo. Cristian, ¿qué te pareció? Bueno, en este tipo de ida y vuelta, vos te haces fuerte de local. Entonces yo creo que el planteo, ya lo hemos discutido, de arriba, de ir a buscar, con qué necesidad, ¿no? Sabiendo que no tenés un equipo que te va a llevar por delante, sobre todo ir a buscar a Brasil. Fíjate que en Brasil lo atacó tres veces, le hizo tres goles. Le pudo haber hecho algún otro gol, pero no se defendió como se defendió ayer este Mineiro de visitante. Entonces, en esta serie donde vos sos parejo, donde vos quizás sos un poquito, llegás a un poquito de nivel más bajo, tenés que emparejarlo de otra manera. Más inteligente, más cerradito, que no te entren, no le regales el partido. Y en el tercer gol, cuando nosotros vimos la cara de Gallardo, cuando le hacen el tercer gol de lateral allá, ahí vos entendés, ahí nos cagaron. Eso nos pasó a nosotros con Bianchi, le ganamos 4-1 a la América acá, hizo el gol de la América, y Bianchi dijo, esto nos va a costar. Y nos costó, casi nos quedamos afuera. Bueno, entonces, cuando vos sos local, vos tenés que hacer el esfuerzo, y vos sos visitante en este tipo, con equipo brasileño, con muy... Gracias.